Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy les voy a preparar un sándwich de atún que les quede bien rico, así como para impresionar a la familia. Empecemos. Para hacer el sándwich vamos a utilizar una lata de atún grande o dos latas de atún pequeñas que sea atún en agua. También puedes usar atún en aceite, pero le tienes que quitar el exceso de líquido para que te quede muy rica esta receta. Una vez que hayas removido esto, vas a necesitar guardarlo porque vas a necesitar hacer un aderezo que es el que nos va a servir para que el sándwich de atún nos quede muy rico. Para hacer el aderezo utilizarás media taza de mayonesa o de yogur griego. También vas a agregar media cucharadita de mostaza. Agregarás una cucharadita de salsa de tomate, que es salsa ketchup, que es la capsule. Vas a agregar una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Luego vas a mezclar muy bien todos los ingredientes para que los sabores y los colores se incorporen. Esta receta de sándwich con atún es una receta un poco diferente a las que has visto, pero queda súper rica. Vas a necesitar agregar media rama de apio bien picadita. También vas a utilizar cebolla roja. La cebolla roja es al gusto, puedes usar blanca también. Lo único que tienes que picarla bien finito y si la cebolla no te gusta, entonces puedes evadir este paso. También vas a utilizar cilantro. Como puedes ver, yo voy a cortar que me salga más o menos una cucharada sopera de cilantro para que le dé mucho sabor y aroma al aderezo. Ahora bien, para que el sándwich nos quede muy rico, vas a necesitar un tomate que esté más o menos grande. Lo único que vas a hacer es cortarlo en rodajas. Puede ser cualquier tipo de tomate que tengas en casa. Una vez que tengas listo el tomate, vas a agregar los ingredientes donde tenías el aderezo. Agregas la cebolla, agregas el cilantro y una vez hecho esto, vas a mezclar muy bien. Esta receta que estamos haciendo hoy es una receta para cuatro personas, o sea, para cuatro sándwiches. Y lo que vas a necesitar hacer es refrigerar por lo menos por unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos, el aderezo está más espeso y es momento de agregar el atún. El atún que yo estoy utilizando no trae verduritas, pero si utilizas el que trae, te queda aún más rico. Aquí vas a mezclar muy bien y tienes que asegurarte de que el atún quede totalmente mezclado. O sea, que no queden los pedazos ni queden en pedacitos chiquitos. Tienen que quedar bien mezclados porque este atún es para rellenar el pan. Y claro, vas a utilizar otros ingredientes, pero esta es la base del sándwich. Y claro, vas a utilizar pan, puede ser pan bimbo, pan del que tengas en casa, el tomate que cortamos y queso amarillo. Yo prefiero utilizar el queso amarillo que el blanco. En un sartén vamos a agregar un poquitito de mantequilla al pan para ponerlo a dorar, a tostar. Claro, si quieres usar una tostadora lo puedes hacer, pero yo lo voy a hacer en sartén porque siento que manejo más como el queso se derrite. Puedo manejar también el color que va a tener el pan. Y otra cosa es que casi todos, pues no casi todos, tenemos sartén y es más fácil de esa manera enseñarles cómo hacerlo para todas las amigas y amigos que no tengan un tostador de pan. Y sí, ya sé, estás pensando, oh no, pero todo el mundo tiene tostador de pan. Pues no, no todo el mundo tiene. Por lo menos yo no tenía en mis tiempos. Así que aquí vamos a agregar el queso amarillo, agregamos también la pasta de atún que hicimos, la cantidad es al gusto. Si agregas como lo estoy haciendo yo, vas a tener para cuatro sándwiches. Agregas tomate al gusto. Y cuando te digo en mis tiempos, me refiero cuando estaba niña, cuando pues estaba que no trabajaba. Ahora que trabajo, pues ya uno puede empezar poco a poco a comprarse sus cositas. Pero pues siempre pasa de que no todos tienen el acceso y por esa razón me gusta hacer las recetas en sartén. Porque todos podemos en sartén. Después de unos minutos que ya esté dorado el pan por los dos lados, el resultado tiene que ser este. Y claro, yo te voy a enseñar cómo queda por dentro porque a mí me encanta esta receta. Aparte que queda tostadito por fuera, por dentro queda súper rico y suavestito. Y recuerda que si quieres agregar menos queso, lo puedes hacer perfectamente. Y si te gustan las recetas como estas, no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas y puedas comer sándwich de todo tipo y recetas de todo tipo y de todos los países. Y mira, ¿qué te parece este sándwich para un almuerzo? Te lo llevas a algún lugar, al trabajo y comes rico. Hay muchísimas versiones de sándwich de atún improvisando con pepino, con lechuga, con espinacas. Hay muchísimas maneras de hacer. Yo las hago de una manera, de otra manera. Todo depende de lo que tenga en casa. Porque en casa y en la cocina hay que improvisar. Si te gustó la receta, déjame un comentario. Déjame saber si tú haces el sándwich así o si tienes otra receta que te gustaría compartir con todos nosotros. Y recuerda que la lista de ingredientes está en la descripción del video si me estás viendo en YouTube. Y me lo puedes pedir en los comentarios si me estás viendo en Facebook. Por el momento, yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao.